Hola, soy el profesor Esteban Fernando Félix Pico del SISIMAR, Instituto Politécnico Nacional. En este momento les vamos a dar una explicación de lo que es el Día de los Humedales. La Convención sobre los Humedales Ramsar y el Día Mundial de los Humedales es la celebración del Día Mundial de los Humedales y en él se conmemora la fecha en que se adoptó la Convención sobre los Humedales Ramsar, el 2 de febrero de 1971 en Puerto Ramsar, Irán. Los criterios para la identificación de humedales de importancia internacional para ser considerados sitios Ramsar son los siguientes. Son nueve los criterios que se toman en cuenta. Un primer criterio son los tipos de humedales representativos raros o únicos. Aquellos que sobresalen para conservar la diversidad biológica por tener especies vulnerables en peligro o en peligro crítico o comunidades ecológicas amenazadas. Si sustenta de manera regular una población de 20.000 o más aves acuáticas. Si sustenta una proporción significativa de las subespecies, especies o familias de peces autóctonas, etapas del ciclo biológico, interacciones de especies y o poblaciones que son representativas de los beneficios y o los valores de los humedales. Si sustenta habitualmente el 1% de los individuos de la población de una especie o subespecie dependiente de los humedales, que sea una especie animal, no aviaria. Y últimamente, mediante la adopción de una resolución relativa a la conservación, producción y uso sostenible de los recursos pesqueros. La Ensenada de la Paz en el 2009 fue la designación del sitio Ramsar con el número 1816, llamado Humedales del Mogote, Ensenada de la Paz, con una superficie de 9.194 hectáreas, incluidos los manglares y zonas lagunar. El estero el conchalito, en el cual estamos, fue considerado fuera del área Ramsar por ser un estero con manglar dentro de la zona urbana. Bien, pues eso es la situación que guarda el estero el conchalito y pues los invitamos a celebrar este 2 de febrero, el Día Mundial de los Humedales. Gracias.